Vecinos de la colonia Rafael Hernández Villalpando denunciaron el abandono en que los tienen las autoridades municipales, pues las necesidades en esa zona dijeron son muchas, denunció Aurora Flores, vecina de la calle Claveles. Aquí las solicitudes son muchas, son muchas las necesidades que tenemos ahorita, tanto en la calle como en la colonia. Ya se hizo la primera etapa de lo del drenaje, pero pues todavía no está en servicio, según que está en proyecto lo de comprar un terreno para darle seguimiento a la obra, porque ahorita, aunque ya pusieron la red, pero no está en servicio porque no hay una planta de tratamientos de aguas residuales. Agregó que la mayoría de los vecinos tienen fosas écticas, lo que les origina problemas serios desde hace años. Son muchos los problemas porque a algunos vecinos se les llenan sus fosas y pues se ven en la necesidad de estar pidiendo continuamente el vacón para que les desasolven. A lo anterior, se le suma, dijo, es de que sus calles no estén pavimentadas y que en temporada de lluvia se vuelvan intransitables. La llegada de servicios como ambulancias se vuelve casi imposible. No, no se puede transitar. Fíjate que yo tengo un enfermito en casa, tiene cuatro años, que lo tengo ya con pañales. A veces viene la ambulancia, a veces no puede entrar por lo mismo de que no hay acceso a la casa. Cuando se me pone mal, lo tengo que sacar en un taxi porque no puedo solicitar la ambulancia porque nunca va a llegar. Asimismo, acusó, el servicio de limpia pública es deficiente, pues el camión recolector no pasa por sus calles y en ocasiones llega a pasar, dijeron, cada dos meses. Es muy difícil que pase el camión, lo solicitamos, lo retosolicitamos y pasa cada que es fin de año porque luego quieren el aguinaldo también, sí, es cierto. Y está raro, ¿no? Porque esto es el paso. No, pues sí, es el paso, pero pues no pasan en las calles, es muy raro que pasen de vez en cuando. A veces, cada mes, cada mes y medio, pero tenemos que darle la basura al estar pagando a los caballitos, a la carreta. ¿Por qué aquí no? Porque aquí no. En esa zona, muchas familias están colgadas de la red porque no tienen contratos de energía eléctrica ni alumbrado público suficiente, lo que les ha ocasionado problemas de inseguridad. Todos los vecinos estos estamos colgados. Tenemos el proyecto desde, uh, administraciones pasadas ya desde Chedragui, Ricardo Agüed, Elizabeth Morales. Ahorita vamos con la de Américo, a ver, pero igual, le digo, tenemos, te digo, el proyecto desde entonces y no se ha hecho nada, hasta la fecha no se ha hecho nada. Provoca inseguridad, sí, la verdad, sí. Ya de noche no es, no es, este, no hay confianza de salir a comprar o alguna cosa que digas que vas a llegar de noche, pues sí, sí da miedillo porque hay mucha delincuencia, mucho marihuana, mucho, mucha cosa fea vaya. Informo para Oye TV, Telmexel Miranda.